Las constantes de esta tragedia ha sido la empatía, la solidaridad del pueblo mexicano. Como hace 32 años, decenas de miles de personas se han volcado a ayudar a quienes más lo necesitan. Ayudar, ayudar como lo haría cualquiera que tiene hijos. Teníamos que ser como un poco sensibles y pues apoyar a los demás. ¡Pasa la esperanza! ¡Bravo! ¡Suelte, no te preocupes! ¡Suelte! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, vamos! ¡Cuéntala! 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 ¡No la sueltes! ¡No! ¡Échale, échale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Que no la sueltes! ¡Vámonos ya! 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 ¡Vámonos ya ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva México! ¡Viva!